¿Qué significa acrónimo? Los acrónimos son muy populares y usados en los diferentes idiomas. Si no tienes claro lo que es, en este video le daremos una rápida mirada. Acrónimo es una palabra que se usa para describir a ciertas siglas o vocablos que se forman a partir de otras palabras. La palabra acrónimo tiene su origen en el alemán y según el Diccionario de la Real Academia Española es una sigla cuya configuración permite la pronunciación como una palabra. Por ejemplo, OVNI, Objeto Volador No Identificado TIC, Tecnologías de la Información y la Comunicación En una segunda acepción, es un vocablo formado por la unión de elementos de dos o más palabras constituido por el principio de la primera y el final de la última. Por ejemplo, ofimática, de oficina e informática o frecuentemente por otras combinaciones, por ejemplo, sonar, The Sound, Navigation and Ranging. Entonces, ya sabes lo que significa acrónimo. ¿Quieres apoyar el canal? Suscríbete, deja un SuperTanks o visita la tienda. Gracias por la compañía, soy Nelson Alarcón y te espero en un próximo video. Sayonara.